¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer un video donde te enseño a solventar el error de no poder iniciar o el error que te da cuando inicia el juego de Forbidden West Utilizando lo que es el mod de Uniscaler Preview 4 que saqué el día de ayer En vista que he recibido varios comentarios indicando a varios que por ejemplo se les queda una pantalla negra Otros que les sale un pantallazo verde y a otros que por ejemplo les sale un error apenas inicia les sale un error Voy a tratar de aquí de solventar esos problemas Ojo al dato Obviamente todo se trata de ensayo, prueba y error Así que bueno, de todas formas yo voy a tratar de solventar estos errores Y bueno, darte cualquier tipo de teoría que te pueda ayudar a ti a solventar este problema Entonces bueno, vamos a lo primero Tenemos que dirigirnos a la carpeta raíz del juego Ok, y luego chicos vamos a abrir otra vez nuestro archivo de Uniscaler Preview 4 Que les había dejado el día de ayer en el video de ayer Ok, entonces obviamente ya deberíamos tener Ya deberíamos tener todos los archivos colocados en la raíz del juego Y ya de hecho deberíamos tener también el archivo de configuración Entonces, vamos por partes chicos Vamos primero a dirigirnos a las personas que tenemos AMD Ok, cuando las personas que tenemos traje de video AMD Vamos primero con el archivo de configuración Ok, recordemos que para los que tenemos RDNA Ok, para los que tenemos de arquitectura RDNA Estoy hablando de las series 5000, 6000 y 7000 Ok, con solamente tener esta opción de True, de Fake NVIDIA GPU Que es para que nos reconozca el juego Como si tuviéramos una tarjeta de video NVIDIA Ok, esta configuración ya debería ser suficiente Ok, ahora bien Cuando se te queda la pantalla negra Ok, si o si Necesitas también tener dentro de los archivos aquí Ok, en la raíz Recordemos que cuando abrimos el Uniscaler Preview 4 El punto RAR Tenemos adentro dos carpetas Una que se llama StupNBNGX Y otra que es el Uniscaler Mod Si le damos adentro de la carpeta StupNBNGX Tenemos unos archivos, ok Bueno, vamos a pasar para el lado de la raíz del juego Dos archivos Este que se llama NBGX Que es el único punto DLL que está adentro Y el Enable Signature Override Vale, que es para poderle añadir al registro de Windows Este, la firma Habilitar la firma de los drivers Ok, entonces Lo colocamos aquí a la raíz del juego Le damos a reemplazar Ok, y al archivo de Enable Signature Override Le damos doble clic, ok Y él nos va a preguntar Que si queremos cambiar el registro de Windows Le damos que sí Aquí le damos a aceptar Aquí le damos ahora a aceptar Y listo, ok Ya eso es todo Ya no debería de quedarse la pantalla en negro Ojo al dato chicos A veces, a veces Cuando yo inicio el juego, vale Esta es la verdad Ok Acuérdate Nos va a aparecer Claramente las dos ventanas Que nos indica Que tenemos una GPU Este De una característica X de NVIDIA De hecho Y luego chicos Cuando le demos a iniciar el juego Ok Nos puede aparecer un error Si te aparece un error Darle una segunda vez Ok, o sea Le das que sí al reporte Y le das otra vez Una segunda vez De hecho Yo hay veces Que le tengo que dar hasta tres veces Ok Hasta tres veces Lo máximo que le he tenido que dar Ok Pero bueno Para que quede claro Le damos a jugar Vamos Pues bueno Aquí funcionó bien Ok O sea Vuelve repito Puedes tener la suerte Que te aparezca de una vez Pero Hay veces que te puede ocurrir un error Y tengas que darle Una segunda vez O una tercera vez Ok Bien Vamos ahora Pero aquí En vista para que vean Que si funciona perfectamente Ok Vamos a A salirnos ahora Vale Ok Ya he solventado las cosas Ahora vamos con las AMD Pero las que son de arquitectura Polaris Vale Aquellas que tienen una Por ejemplo Una RX 580 480 570 470 Bueno en fin Etcétera 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 Vale Para los que tengan Arquitectura de Polaris Es posible que en el archivo De configuración Tengan que darle A true A esta opción Vale Que dice AMD Unreal Engine DLSS Workground Vale Tenemos que darle A true Ok Para los que tengan Vuelve repito Una de Polaris Ok Arquitectura Polaris Quiere decir Una RX 580 470 En fin Etcétera 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 Ok Incluso las navi También Es posible que necesiten Darle a true A esta opción Ok Obviamente Guardan el archivo Y listo Chicos Ok Obviamente Yo lo voy a cambiar Porque yo tengo una RNA2 Que es la RX 6700 XT Ok Eh Fals Bien Vamos a guardar Bien Ahora vamos con las que tienen Eh Tarjeta de video AMD Ok Yo el día de ayer Ayude a una persona En el disco Que tenía una 2060 Ok Que una RTX 2060 Vale Bien Para los que tengan Una Eh Eh RTX Ok Aquí al archivo de configuración No tienen que hacerle Absolutamente nada O sea Todo tiene que estar en falso ¿Por qué? Porque ya ustedes tienen Una Nvidia Ustedes no necesitan Colocar un fake Nvidia GPU Porque ya tú tienes Una GPU Nvidia Ok Así que todo esto Tiene que estar en falso Ok Entonces le vamos a guardar Ok Y este Ustedes no necesitan Estos archivos Chicos Estos ustedes Los que tienen una RTX Estos archivos No lo necesitan Únicamente necesitan Son los archivos Del Uniscaler Ya está Le dan doble clic Y debería funcionar De hecho Con la persona Funcionó perfectamente bien Sin ningún problema Ojo Eh También puede suceder Que al primer intento Te de un error Vale Que te aparezca Para lanzar un reporte Bueno En fin Etcétera Etcétera Darle una segunda vez Y hasta una tercera vez Y listo chicos O sea No Este no es complicado Ok Para los que tengan Una RTX Ahora bien Para los que tienen Una GTX Ok Bien Es posible Que para las que tengan Una GTX Como estamos hablando De habilitar el DLSS Sabemos que el DLSS Únicamente es una arquitectura Que tienen Las tarjetas gráficas RTX Ok Entonces Para las GTX Para poder habilitar El DLSS En teoría Si deben Colocar aquí En True Vale Aquí deberían De colocar en True A pesar de que Ustedes si tienen Una tarjeta NVIDIA Pero como tenemos Que habilitar el DLSS Pues bueno Tenemos que Indicarles que tienen Una Una tarjeta NVIDIA RTX Ok Y luego chicos En la opción De NAVI Vale Este Fake NAVI Result También tienen Que darle A True Vale Lo guardan Guardan el archivo Y le dan Otra vez A este Este Le dan otra vez A darle el juego Ok Debería funcionar Perfectamente bien Ok Ojo al dato Obviamente la primera vez Te puede dar un error Así que darle una segunda Y una tercera vez Ok Ya todo esto es Prueba Ensayo Y error Y eso es todo chicos O sea no Este Creo que Que esto Debería completar Lo que Lo que Sería los errores Que pudieran tener Cada uno de ustedes Con el juego Ojo Esto debería funcionar Porque de hecho La persona La persona que tuvo Una RTX Si tenía el juego En su versión de Steam Ok Y le funcionó bien Vale Así que Debería funcionar bien Tanto para los que tienen Un Steam Como los que tienen Steam verde O para los que tienen La versión de Jack Sparrow Bueno en fin Etcétera Etcétera Ok Así que bueno chicos Este yo creo que hasta aquí Está bien Espero te haya gustado este video Vamos a probar de todas formas Vamos a seguir probando el juego De hecho le voy a dar click otra vez Voy a jugar un rato Ok chicos Hay veces también Que puede suceder Y de hecho me acaba de pasar Eh Vieron que me apareció Dos veces el error Ok Me apareció una tercera vez El error Eso indica Eso indica chicos Que por ejemplo El medidor de FPS De AMD Eh También contiene errores Al momento de iniciar Que te puede pasar Que al iniciar Lo que te está impidiendo Iniciar el juego Es en las estadísticas De AMD En mi caso de AMD Entonces Para poner las estadísticas Como la están viendo ahora Coloquela Después de iniciar el juego Ok O sea Cuando inician el juego Le dan al tabulador Ok Se dirigen A su panel de video Y le activan Los FPS Ahí Ok Para que lo tengan claro Vale Aquí tenemos solventando Otro problema más Para que lo tengan claro Ok Que lo que te pudiera pasar Es eso Ok Que a lo mejor Te está impidiendo Iniciar el juego El contador de FPS De AMD Ok Como dije antes Que tanto MSI Hasta el Burner Como River Tuner Te da problemas Ok Aparentemente creo Que el que da menos problema Es el contador de FPS De De Microsoft Vale Con el Lo que es el Xbox Game Bar Vale Con el bar este De Microsoft Que hay que instalarlo Desde la Store Estoy aquí Ok Esta parte no la he podido pasar Porque soy un manco de mierda Ok Así te lo digo Así que no soy el mejor De los jugadores Ok Obviamente yo no me dedico A hacer gameplay Ni nada por el estilo Porque es que soy malo jugando Pero bueno chicos A disfrutar un poco Para que vean lo manco que soy Y ya está Pues vale Vamos a ver como va Miren los FPS Ok De todas formas Mi intención es que vean los FPS No es Ok Hay que lanzar una piedra No Ahora La batiré con la lanza Dice Ahora si Ahora si Listo ¿No? Fue así ¿No? Era así ¿No? Porque dijo que la batiré Con la lanza Pero Bueno No sé hacer esta parte ¿Vale? Porque soy un manco de mierda Ok Su ruta de patrulla Vamos a ver ¿Cuál es la ruta de patrulla? ¿Cuál es la ruta de patrulla? ¿Cuál es la ruta de patrulla? Ah Pero entonces Pero es que viejo Así no Ah viejo Pero ¿Por qué? Misión principal fallida Pero si lo estoy haciendo bien Ah Y insertarlo con mi lanza ¿Y cómo lo inserto con tu lanza si le di con la lanza? Dios santo mío de mi vida ¿Cuál es el momento justo? O sea, no entendí ¿Es porque me ve el de arriba? ¿Será? ¿Será porque me ve el de arriba? Ajá ¿Ves? Otra vez, pero coño, me diste con la lanza, viejo Y yo estoy, lo estoy matando ¿Por qué no me deja? No entiendo Impresionante No sé si es que estoy siendo demasiado bruto O demás, no sé, no sé Ok, dice algo del escaneo de patrulla No sé cómo es Vamos a ver Vamos primero a esto Pero es que yo no sé si es desde aquí O irme allá Eso es lo que no sé A lo mejor tengo que hacerlo desde allá, ¿verdad? Dice, lanza una roca para distraer al... No Vale Ajá Un indicador significa que un enemigo puede... Vale Me vieron, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo, viejo Impresionante, vale Vamos a ver la ruta de patrulla Ok Ok Vale 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 Maldición Me vieron Me vieron No entendí No entiendo, marico O sea que... ¿Cómo le pego con la lanza? No es con esto que le tengo que pegar con la lanza No entiendo, viejo No entiendo O sea, como tres horas llevo en esta puta misión Te lo juro Te lo juro Ok, recojo la roca otra vez Vamos a escanear su ruta de mierda Ok, ya está Marcar como el objetivo Vale No sé qué dice Ok Resaltar su rastro Ok Ahí resalté su rastro Vamos a ver si tengo que hacerlo desde allá Vale Vamos a ver si lo tengo que hacer desde allá Porque a lo mejor es desde aquí A lo mejor es desde aquí Yo de pendejo Lo estoy haciendo desde allá ¿Será? Vamos a ver Ah Mec No, no funciona Impresionante, vale Ah Sí No na No No ¡Gracias! Vamos a ver ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Gracias! Ok Si te agachas estando en la hierba alta serás invisible al enemigo, vale Tengo que lanzar una piedra El problema es para donde lanzo la piedra Ahí va Ahí va ¿Pero por qué? Si no me ve cuando le... No viejo Chicos, lo voy a dejar hasta aquí De verdad que... Y obviamente a ustedes seguramente los estoy frustrando Lo voy a dejar hasta aquí Espero de verdad te haya gustado este video Obviamente esto no va de tutorial de pasar esta misión, ¿no? Yo creo que eso es obvio Así que bueno chicos De verdad espero te haya gustado este video Dale un buen like Así sea por pena ajena Y también suscríbete al canal, ¿ok? También por pena ajena Pero bueno, en fin Y nada chicos De verdad espero te haya gustado Y nos vemos como siempre En el próximo video Hasta la próxima Chao, chao, chao Juego de mierda, vale Chau